Música En esta ocasión visitamos el taller Gas Pro Tuning que se encuentra en el municipio de Planepantla en el Estado de México y nos encontramos con que están trabajando en este Volkswagen que es un modelo 1994 le están trabajando ahorita la tina que va aquí debajo del cofre ya le montaron un capacitor Planeta Audio su amplificador Carbon Audio para el Subwoofer y un amplificador AudioBand de dos canales para los medios y Twitter aquí se alcanza a ver un poquito del trabajo que le hicieron en las tapas de las puertas ese revistero todavía no saben si lo van a mantener o lo van a quitar esta es la unidad principal de un DIN de la marca Sony y aquí en la zona de la ratonera le instalaron un Subwoofer de la marca mexicana Rock Series es de 12 pulgadas de la serie OS su caja acústica es ventilada recuerden todavía está en proceso este Volkswagen si no lo siguen, todavía no lo terminan lo siguen trabajando aprovechamos que venimos a visitar el taller para tomar un poquito de video ojalá más adelante les podamos presentar otro video ya con el trabajo terminado y mientras vamos a escucharlo un poquito esto es lo que pasa esto es lo que pasa ¡Nay, que salga! ¡Nay, que salga! Fuera de todo punto de comparación SeFutz ¡Nay, que salga! La La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.